Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo de tu primer millón. Mira, tengo esto aquí hace un montón de tiempo que tengo que colgar esta tabla de Supreme, súper chula, un montón de cosas que tengo que colgar a una casa, tiene bastantes cosas que hacer, pero bueno, hoy tenemos un vídeo interesante, estamos a punto de irnos a cenar a The Strip con mi puche, mi princesa mujer y con mi amigo Dan y Claudia y es un momento perfecto para empezar este vídeo, este vídeo en el que vamos a tocar el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres pueden ayudarte a hacerte millonario o pueden ayudarte a hacerte pobre. Una de dos, ¿vale? Por mi experiencia es más difícil, bastante más difícil encontrar mujeres que te van a ayudar a hacerte millonario y en este vídeo os voy a dar unas cuantas pistas de cómo detectar que es este tipo de mujer y cómo si estás con una mujer que realmente no te está ayudando a ser una mejor persona y para arriba, sinceramente y lamentablemente vas a tener que hacer cortinas. Porque en esta vida una de las cosas más importantes para tener éxito es saber con quién tienes que relacionar y con quién no y eso incluye tus parejas, sobre todo tus parejas, porque es la persona con la que más tiempo pasas. Máquinas, tener en cuenta una cosa con quién te rodeas va a dictar al 100% dónde vas a acabar tu futuro. Literal, si te rodeas de gente que no tiene aspiraciones, que no tiene sueños y que no tiene metas, no vas a llegar a ningún lado porque ellos te van a arrastrar a su mentalidad. Máquinas, rápidamente interrumpo el vídeo para comentaros que ahora mismo tenéis la oferta Black Friday. En la web tenéis los dos cursos, tu primer millón y curso de nutrición y entrenamiento a un 35% de descuento, el descuento más grande que he hecho nunca. Así que si quieres que sea vuestro mentor, os enseñe el método de tu primer millón para que tú puedas también generar más de 10.000 dólares al mes con tu negocio online fitness. Entonces, el paso a paso, mi método, como lo he hecho yo, aprovecha ahora, clica en el link aquí abajo a tu primer millón.com y tenéis el descuento en ambos cursos. Sí, seguimos con el vídeo. Igual, ¿vas a ir con esas orejitas, mi amor? ¡Ay, sí! ¡Somos Bunny! Pero, mi amor, eres un Bunny. ¡Wow! Pues te voy a poner que en Instagram me dice esa mujer porque tenéis que dar un follow. Por favor, gracias. Y, mi amor, ¿sabes que? Dime, pregúntame. Estoy haciendo un vídeo de... O no lo voy a hacer ahora, solo me vamos a accionar ya, pero ¿sabes que quieres hacer un vídeo hoy? De que las mujeres te pueden ayudarte a hacerte millonario o pobre. ¿Estás de acuerdo, mi amor? Muy de acuerdo. Porque yo no lo haces mucho. Sí, tengo las ganas giradas, no sé. Te voy a arreglar. Rápidamente, mi amor, Puchi no tenéis ni idea de que estaba haciendo este vídeo. Le voy a hacer una pregunta y como Puchi siempre dice la verdad, ¿verdad? Puchi, ¿a que es verdad que hace poco yo te quería comprar un Rolex? Un Rolex. Un Rolex. Pero déjame enseñar el mío. No sé, espérate. ¿Qué haces, mam? ¿Por qué es tu mam? Para que no me dé mi cara, si no. ¿Un Rolex? ¿Verdad, mi amor? Sí. Y yo se lo iba a comprar. Y yo se lo iba a comprar. ¿Y qué me dijiste tú, Puchi? No sé. ¿Cómo que no sabes? O te dije que no pasa nada, mi amor, que ella cuando venga llegara. Que me esperara. Eso es una mujer. Yo iba a comprárselo. Y no es un Rolex barato. De hecho, creo que eran como 16.000 dólares, ¿vale? ¿Qué? No pasa nada, mi amor. En este canal hablamos de cifras. No escondemos nada. Es tu primer millón, ¿vale? Hablamos de cifras. ¿Vale? Este, 22K. El tuyo, 16K. 16, 18 de oro va a ser con diamantes. Ya. Y no se lo compré. Y sinceramente se iba a comprar. Y ella me dijo, no. ¿Sabes lo que hice con ese dinero? ¿Te acuerdas que te lo conté, verdad? Sí, yo metíste a Crypto o algo así. No. ¿Qué hice? ¿Compré? ¿Con NFT? Exacto. Compré un NFT con el dinero. Y ahora mismo eso ha hecho más dinero. Entonces, esa es la diferencia, máquinas, para que os deis un ejemplo de una mujer que merece la pena tener al lado de una mujer que no quiere que te gastes el dinero. Porque una mujer como Puchi, que tiene una visión de estar conmigo por el resto de su vida, ella quiere el mejor para ambos. Y sabe que si estamos mejor en el futuro, los dos estamos mejor en el futuro. Entonces, ¿verdad, Puchi? ¿Tú qué consejo tienes para que tengan cuidado con las lagartas que hay por ahí, mi amor? Con esos detallitos que solamente quieren, regalitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. Que siempre quieran ir a cenar. Exacto. Eso es verdad. Eso es una buena. Yo le digo muchas veces a Puchi, vamos a cenar. No, no hace falta, nos quedamos en casa. Prefiero quedarme en casa. Exacto. Una mujer que os está pidiendo regalos todo el rato. Una mujer que os está pidiendo todo el rato que os salgáis a cenar. Dame para esto. Ay, me encontré esto. ¿Me lo puedes comprar? Exacto. Mira esto. Lo van a hacer muy sutilmente. Así que tienes que ser muy... Tienes que ser muy... Estamos ayudando a los máquinas. Y miran qué mejor que una buena Puchi aquí. Ay, ¿qué va a salir? Ay, se me está cansando la mano. Vamos a cambiar de la, mi amor. ¿Alguna pista más para que se den cuenta? Wow. Eso es verdad, máquinas. Y Puchi... Puchi en la vida me pide nada. O sea, a lo mejor... Yo a lo mejor a veces que se me pide un regalo en años y a lo mejor dice, ay, me gusta. Pero, o sea, casi nunca. Nunca le he pedido nada, la verdad. Nunca me ha pedido nada. Bueno, eso, que a lo mejor siempre te estén pidiendo cosas o algo así. Eso es, máquinas. Siempre y cuando, siempre, de vez en cuando sí es. Pero ya no es solo el dinero. Una mujer, porque yo cuando empecé con Puchi no tenía dinero. Una mujer que solo quiere con vosotros, vámonos de fiesta, y vamos y no sé qué, y vamos esto. Solo quiere hacer cosas, vamos fuera. Eso no te conviene, máquina, ¿vale? Bueno, vamos a ir a cenar. Sigo el video después. ¡Wow, Puchi! Y luego seguimos, máquinas. Tema muy interesante, muy interesante. Hay que ser astutos, máquinas. Mirad, en esta vida tienes que ser fuerte. Y hay veces que tienes que dejar a mujeres porque no te convienen. Yo lo he hecho. Tú lo sabes, Puchi. Mi primera novia yo la dejé. Y eso que estaba enamorada de ella. Y me costó muchísimo. Yo estaba enamorada de ella, pero entender una cosa. Te puedes enamorar de una persona y no tiene por qué ser una persona que te conviene. El amor es ciego. ¡Wow! Es buenísimas frases esa que me he sacado, ¿eh? Pero es verdad, el amor es ciego. Entonces, la mente. Y muchas veces una ruptura y salir de eso os va a hacer aún más fuertes y os va a hacer inmunes a otras mujeres que no os hacen bien, ¿vale? Así que... ¡Suscríbete al canal!